Una inusual tormenta de nieve que duró más de 30 horas en la isla sur de Nueva Zelanda cubrió varias zonas de nieve hasta un metro. No dejó víctimas, pero generó preocupación en el sector ganadero. La tormenta que inició el martes 30 de julio fue considerada la más larga e intensa en muchos años. En algunas regiones altas cayó más de medio metro de nieve en sólo 24 horas, lo que provocó el cierre de las principales carreteras. La nieve hizo que los turistas salieran entusiasmados a divertirse. Sin embargo, un grupo de ciclistas coreanos se quedó varado cuando intentó atravesar un paso de montaña. Estos ciclistas se han arriesgado demasiado para atravesar el paso, pero desgraciadamente para ellos, no lo han logrado. Afortunadamente lograron escapar de las gélidas condiciones sin sufrir de hipotermia. El equipo subió a la cima y se quedaron varados, obviamente, porque había mucho hielo y básicamente tuvieron que ser rescatados. A la par, una de las principales preocupaciones durante la nevada fue la situación del ganado, que ya se había visto afectado por un otoño seco con un escaso crecimiento de hierba para los animales. Debido a que se acerca la temporada de partos de ovejas durante la primavera, existe preocupación por la situación de las ovejas preñadas en particular. Afortunadamente, se emitieron avisos de ráfagas de viento helado con anticipación, lo que permitió a los granjeros movilizar el ganado a terrenos más bajos para resguardarse. Las carreteras y autopistas, en especial las que cruzan los pasos de montaña, se mantuvieron inhabilitadas por varias horas por la gran cantidad de nieve que debían remover los equipos de trabajo. Tenemos motoniveladoras y todo tipo de equipos para mantener la carretera habilitada, pero cuando no podemos limpiarla lo suficientemente rápido, la carretera tiene que ser cerrada. Afortunadamente, la que fue considerada la peor tormenta de nieve en muchos años, fue menos intensa de lo previsto originalmente.